Música ¿Qué pasa podridos míos? Soy Netflix Home, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo voy a hablaros de algo muy interesante que yo creo que os va a ayudar a todos a ganar más partidos en el FIFA 21 porque vosotros lo que tenéis que recordar es que el FIFA 20 se ha acabado, básicamente. Quedan dos FUT Champions creo, quedan dos semanas para que empiece, tres semanas para que empiece el FIFA 21 y lo que os interesa es ya estar empezando a plantearos cómo ganar más partidos en el FIFA 21, ¿vale? Y cómo tradear más, cómo tener más monedas, varias cosas. Esto evidentemente yo por ejemplo lo estoy haciendo ya de manera personalizada con mis asesorados que bueno, para lo que no lo sepa pues tengo unas asesorías personalizadas de FIFA en las que el que quiera mejorar de rango, entender o jugar sobre todo al tema de construcción de juego porque a mí me gusta mucho el toque, pero aplicado para ganar. Y bueno, el que quiera mejorar en FUT Champions, en el FIFA en general, pues tiene asesorías personalizadas de FIFA y el que quiera que le gestione las cuentas personalmente para que compre yo las inversiones y se las venda y que así no tengáis que hacer nada porque mucha gente no puede por tiempo o por desconocimiento pues podéis contratarme, me contratáis por privado, por las vías que están abajo y lo hablamos en cualquier momento, ¿vale? Os lo explico. Pero bueno, esto es para la gente que bueno, que quiera hacerlo por su cuenta y lo que sea. Bueno, cada uno tiene que ser bastante realista en cuanto a cuáles son sus errores en el FIFA, ¿vale? Yo tengo personalmente dos muy gordos que quiero mejorar sí o sí, bueno, y un tercero que también, bueno, digamos que los tres quiero mejorarlos, ¿vale? Yo tengo dos fallos principalmente y estos son los que voy a intentar trabajar en el día de hoy, ¿vale? El que menos me preocupa, bueno, digamos que es el más preocupante pero tal vez el que más he trabajado este año y por eso he llegado a Elite 1, ¿vale? Alguna vez y a Elite 3, pero bueno, la cosa es básicamente mi problema es que muchas veces pierdo, me caliento haciendo los pases en esta zona. A veces me pongo, le doy demasiada velocidad al juego porque, bueno, muchos años estuve jugando el contraataque cuando competía entonces, bueno, pues tengo esa manía de a veces calentarme dándole demasiado ritmo al partido, ¿vale? Aunque eso ya lo tengo muy corregido, pero yo tengo principalmente dos errores porque al variar mi juego ha variado mi manera de entrar arriba, ¿vale? Entonces tengo básicamente un error en esta zona no tengo un error, tengo una carencia, vamos a dejarlo ahí más claro, una carencia que es que cuando yo tengo el equipo perfectamente posicionado porque todos los que evidentemente les llevo o les he llevado bueno, generalmente, bueno, todo el mundo está, pero bueno, todo el mundo al que le he llevado o le llevo o que queréis aprender o que me habéis visto en Twitch explicándoos cosas o lo que sea vosotros sabéis que yo coloco el equipo así para atacar siempre, ¿vale? Almente es un poco más cerradito y tal. El problema es que los equipos contrarios se me cierran muchísimo, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque yo les domino, les someto en su campo, pero evidentemente, pues, me cuesta entrar por aquí, ¿vale? Es una zona que me cuesta mucho entrar. Entonces, ¿qué tengo que aprender a hacer? Tengo que pulir muchísimo mis habilidades técnicas individuales en cuanto a regates, ¿vale? Porque control de pelota, regate en esta zona, me sobra, es decir, mover con el cuerpo, engañar con el cuerpo se me da bastante bien, no tengo ningún problema, pero me cuesta romper la línea defensiva para tener una ocasión manifiesta de gol. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Pues, yo lo que voy a practicar en este entrenamiento, ¿vale? Básicamente, porque también tengo otra cosa más que tengo que deciros. Lo que voy a intentar es intentar llegar sin perder la pelota en esta zona y cuando esté en tres cuartos voy a intentar hacer regates, ¿vale? Voy a intentar hacer regates, aunque hubiera un pase muy claro. Voy a intentar hacer algún regate o alguna skill para entrar. ¿Por qué? Porque tengo que practicar la habilidad individual para poder entrar en tres cuartos de campo y meter gol. Esto puede que, esto tenéis que entender que cuando estáis en un entrenamiento no estáis buscando un objetivo competitivo. Es decir, si ahora mismo jugáis y probáis a entrenar contra gente que lo único que quiere es ganaros, porque sea FUT Champions, por ejemplo, seguramente perdáis. ¿Por qué? Porque yo aquí muchas veces igual voy a hacer un regate cuando acabaría la jugada seguramente para no perder la pelota y no tener una contra, pero yo lo voy a hacer porque a mí me interesa hacer el regate. ¿Por qué? Porque yo quiero practicar ese tipo de situaciones, ¿vale? No es, o sea, en este partido que juegues seguramente, ahora yo os lo enseñe, seguramente pierda el partido. O me metan tres goles o dos. ¿Por qué? Porque mi objetivo no es ganar. Mi objetivo es mejorar mi técnica y la manera de entrar. Que luego diréis, bueno, sí, pero en el FIFA 21 igual no tiene ese... Bueno, no está el R1, en el R1 la pisada no existe. Y diréis, bueno, pero es que tampoco voy a usar la pisada. Voy a intentar no usarla. Estoy ya acostumbrándome a lo que sería un FIFA 21, pero regates como la ruleta, es que no sé cómo se llama esto, el L1 para un lado o para otro, o sea, el tornado, es que no me sé el número de regates, yo los hago y punto, ¿sabes? La alambreta. Tengo que practicar cómo entrar, desarrollar mi capacidad para entrar en tres cuartos de campo cuando el equipo esté cerrado, ¿vale? Es una parte muy importante y es importante que lo practiquéis ahora, porque ahora vosotros no tenéis ni que lograr un rango FUT Champions porque el FIFA se ha acabado, excepto los asesorados que ya están practicando cosas muy concretas de juego y practican por la semana y lo testean allí. Yo seguramente esta semana entera, es que he jugado FUT Champions, pero es que se me ha caído cinco veces de los servidores, es un cristo, o sea, porque mi ruta está estropeado, no sé por qué, pero bueno. Bueno, la cosa es, esto no sé por qué lo cuento, pero bueno, pero lo que quiero deciros es que tenéis que practicar cosas que se os den mal. Si a ti se te va mal defender, tienes que practicar el posicionamiento defensivo y entender, ¿vale? ¿Por qué fallo esto? Es decir, es que no estoy cubriendo al jugador correcto, no estoy cubriendo a nadie, fallo las entradas, hago entradas cuando no tengo que hacerlas, lo que sea. Fallo en construcción de juego, ¿por qué es? Porque no hago banda medio, medio banda, porque no soy profundo, por lo que sea, ¿vale? Por ejemplo, mis fallos son construcción de juego, el no perder pases y entrar en tres cuartos, ¿vale? Y tengo otro fallo que siempre que tengo tantas de penaltis, yo solo tengo un porcentaje de victoria entrando de penaltis de un 25%. Soy bastante flojo tirando penaltis, he estado practicándolo estos días y he mejorado bastante, creo que de momento he fallado penaltis, pero no tantos como anteriormente. Y ahora quiero enseñaros cómo voy a practicar, o sea, cómo voy a hacer en un entrenamiento de FIFA, cómo voy a orientar el partido para que lo veáis, ¿vale? Pero básicamente mi objetivo es, hoy, porque otro día será otra cosa, pero esta semana seguramente va a ser llegar hasta tres cuartos, posicionar bien el equipo e intentar entrar a la zona de ataque haciendo regates, ¿vale? Os voy a explicar qué regates voy a practicar más porque me gustan, ¿vale? Os lo voy a explicar ahora en el FIFA. Bueno, gente, mirad, lo primero que os recomiendo es que vayáis al campo de entrenamiento y cuando queráis, por ejemplo, en el caso de practicar técnica individual, lo hagáis en el campo de entrenamiento. ¿Y por qué os lo digo? Pues por un motivo fundamental, porque yo quiero practicar regates, pero yo, al principio, a ver, es cierto que yo sé hacer los regates porque alguna vez los he hecho, pero una cosa es saber hacerlos en un momento puntual y otra cosa es tener mecanizado el regate, ¿vale? Entonces yo creo que la primera parte del entrenamiento tiene que ser entrenar sin oposición, que es como en el fútbol real, es decir, simular una situación real, que es decir, tú crees que haces como que te encuentras a un rival, ¿cómo te dirías de él? Pues con una ruleta, mira, a mí por ejemplo no me sale, me sale la elástica, pero la ruleta, en esta situación me cuesta hacer bien la técnica, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tengo que practicar mucho esa cosa, o sea, esa cuestión concreta, porque la elástica realmente no me cuesta tanto hacerla, aunque tengo que introducirla en el juego, me cuesta aplicarla en situaciones reales, pero eso, pues no tiene tanto inconveniente, porque estoy practicándola, mientras tú tengas mecanizada la técnica, pues irás aplicándola, pero lo primero es entrenar sin ningún tipo de oposición, los regates que queráis practicar, por ejemplo yo, pues me gusta practicar el tornado, este que es así, porque me parece muy útil para irse de gente en situaciones concretas, sin lugar en que estés apretado, la alambreta sí que me gusta mucho, porque muchas veces yo me encuentro que encaro a alguien, voy corriendo, la levanto así y la paso o tiro, ¿vale? Eso a placer del consumidor. ¿Qué más regates? Este me gusta, pero le veo poca utilidad, porque generalmente la cogen, este sí que me gusta, porque si la haces bien, yo me he dado cuenta, he estado practicándolo estos días, que si me voy para aquí, o sea, es decir, voy a intentar recrearlo bien, ¿vale? Si me voy para este lado, que porque yo muchas veces me quiero ir hacia este lado, pues claro, el rival siempre traga, entonces, si hago así, pues seguramente me vaya de él y pueda hacer un pase raso a alguien que venga, que es una opción muy probable. También hay otro regate que me parece interesante, que sí que me gusta utilizar, que es básicamente utilizo el L2 y le intento picar e intento tirar o hacer lo que pueda. Y otro regate que también, evidentemente lo conozco, no lo he buscado por aquí, pero que muchas veces no utilizo, que es para cambiar de dirección rápido, que es este, ¿vale? Este sí que me parece muy útil, porque giras muy rápido y puede ser un cambio de ritmo muy interesante. Y luego, respecto a los penaltis, sí que lo he practicado un poco, la verdad que el tirón más claro que me ha salido es este, que le he visto un porcentaje de aciertos mucho más alto, lo traeré más adelante si en el 91 funciona, porque ahora no puedo probarlo en la beta. Vale, aquí fallé. Es que los penaltis, os lo digo en serio, es uno de mis puntos débiles en las tandas de penaltis, que es tirar bastante suave y colocarla a la escuadra. Pero tengo que practicarlo más porque realmente no me ha salido correctamente. Es que ya os lo digo, a mí los penaltis, por ejemplo, es una de las cosas que me fallan a mí, entonces tengo que intentar mejorar la ejecución. Lo que no he practicado es si tirándola aquí me sale igual de bien. Tengo que probarlo. Esta tengo que probarla en partido real. Pero bueno, lo que quiero deciros es que primero hay que trabajar sin oposición y luego con oposición. Bueno, ahora vamos a ir al partido. Yo voy a practicar, no sé cómo me saldrá porque evidentemente lo tengo que jugar. No importa el resultado porque ahora mismo no estamos buscando un objetivo competitivo. Lo único que estamos buscando es seguir aplicando. Lo que hablé al principio del vídeo, que es intentar no fallar en la construcción y llegar a tres cuartos posicionando bien el equipo. Y cuando esté el equipo bien posicionado, intentar hacer el regate, el dribbling o lo que sea, ¿vale? Pero intentar siempre regatear para meter gol. Yo no estoy buscando, si oye un pase muy claro, lo haría en una situación competitiva porque mi idea es ganar el partido. Pero en esta mi idea no es ganar el partido. A ver, ojalá que sí. Pero mi idea es mejorar técnicamente. El resto no es realista, no es lo que estoy buscando. Eso ya vendrá más adelante. Ahora mismo lo que estoy buscando es un objetivo técnico puramente. Y además, sí, orientado a la situación que yo hago. Es decir, a mí no me interesa ahora mismo hacer regates en contragolpe. ¿Por qué? Porque, primero porque se me da mejor hacerlo, regatear al contraataque no se me da mal, ¿vale? Porque tengo espacio, porque se me da bien. Y, segundo, porque yo donde fallo no es cuando es en esa situación, sino en situaciones en las que el equipo contrario está muy bien posicionado. Y eso es muy importante que vosotros lo veáis cuando analicéis vuestros errores. Porque, igual, vuestros fallos defensivos, por poneros uno que es un fallo muy típico de la gente, es defendiendo en contraataque, cuando hay un contraataque. Y cuando es en estático defendéis mucho mejor o viceversa, ¿vale? Estas situaciones son muy dispares y es que, si vosotros venís de un estilo de juego del contraataque, como yo vine durante muchos años cuando competía, pues tengo las virtudes de alguien que contraataca, pero tengo carencias en cuanto a la técnica de regate en estático, que para mí es muchísimo más complicado. Entonces, ahora voy a practicar esto. Yo no tengo un objetivo, como os he dicho, de victoria. O sea, os voy a enseñar que seguramente pierda si gano. Pues chapó. Voy a tomar un poquito de agüita. Pero esto es parte del entrenamiento. O sea, os cuento las cosas. Es cierto que el tío, bueno, tiene buen equipo, pero bueno. Pero, por favor, que no me diga que tiene que hacer algún desafío o algo, porque si no... Me da pena esa gente y suelo intentar ayudarles, pero espero que no sea este caso. Pero bueno, que el objetivo es regatear, entrar, seguramente falle... Eso sí, ¿eh? Regates en medio campo no. ¿Por qué? Salvo que sea muy claro. Porque yo realmente queda muy bien, pero los regates hacen en tres cuartos, ¿vale? Eso sí que es importante. Vale, vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué tal será. ¿Es importante? Importante. Cuando uno está practicando algo, una técnica que no tiene tan pulida, es muy típico que luego le cueste hacer cosas que sí hacía. Como puede ser defender bien o construir bien. Porque está más pendiente del regate que de lo que hace realmente, ¿vale? Es muy típico, es muy típico. ¿Veis? Ahí, por ejemplo, yo estaba pensando en el regate, en vender el pase. Y es que me pasa. ¿Por qué? Porque es imposible no pensar en qué vas a regatear. Sobre todo si no lo tienes practicado. De verdad, si vosotros estáis practicando algo concretamente o habéis practicado algo, entenderéis de lo que os hablo. Espero que el tío no me tenga todo el rato a la posesión porque es un rollo. Y es muy difícil, a mí también me cuesta esto mucho, cambiar el chip. De intentar ir tranquilamente construyendo y no estar pensando en, aquí puedo regatear, ¿no? ¿Sabes? Porque, a ver, esto yo no lo voy a hacer un regate. Vale. Vale. No soy eficiente ahora mismo. Es un problema, pero en el entrenamiento generalmente muchas cosas al principio parece que van mal, pero luego es que van bien. Tienes que tener claro lo que estás haciendo, evidentemente. ¿Veis? Porque ahora yo no soy peligroso. Vamos a intentar cubrir al posible pase, que es lo que hay que hacer en defensa. Esto no podemos olvidarnos nunca. Es básico, ¿veis? Sin esfuerzo. Estoy haciendo algún regatito para no perder, para no perder el... Aquí por medio. Bueno, una baiteada. Está bien lo de los regates. A mí me gustan mucho. Siempre quise trabajarlos más. Pero bueno, vamos a intentar aplicarlo. A ver. También tengo una cosa. Modric no es que sea el mejor regateador del mundo, pero bueno. Vamos a intentar, pues eso, seguir trabajando esto. El tío... Bueno, la pausa. Ahí sí que podéis hacer un regate. Con espacio sí que se puede hacer el regate, porque sabes que no te lo va a quitar, por mucho que lo intente. Veis, intenté hacer el regate y no me salió. ¿Por qué? Pues porque no tengo la técnica bien pulida. Intenté hacer el para adelante y para atrás. También os digo una cosa. Modric no es que sea el mejor regatador del mundo. Ahí también tengo que decirlo. A mi favor. No es por quitarme presión, pero no es el mejor regatador del mundo. Bueno, cubrimos. Cubro. Cubro a uno. Al posible pase. El pase que más daño nos va a hacer es el del medio. Esto... Los asesorados que me estén viendo, pues... Que estén viendo este vídeo lo entenderán perfectamente. Y los que me habéis visto en Twitch, pues también. El pase de medio es el más peligroso de todos. Vale. Ahora tengo aquí una duda existencial sobre qué hacer. O sea... Es que parezco malísimo ahora. Es que yo me doy cuenta. O sea, yo me doy cuenta que el estar haciendo esto me cuesta muchísimo jugar. Los regates en el medio... Olvidaos, ¿vale? No los hagáis, pero los estoy practicando porque es el momento. Posible centro. Nada. Vamos a intentar jugar construyendo. Cuesta, ¿eh? Cuando estás pensando todo el rato en regatear, cuesta. Y sobre todo darle pausa al juego. Porque... Cuando regateas... Como que te incita a regatear más. Es complejo en ese aspecto, ¿eh? Es complejo en ese aspecto, ¿eh? A mí me cuesta mucho, 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 mucho... Cómo entrar. Vale, se ha desconectado el rival. Ay, Dios mío. Os voy a poner pausa y os voy a jugar otro. Bueno. En principio estamos otra vez aquí. A ver si... Si este no se sale. Seguro que no. Espero que no. Pero bueno. Que eso, que hay que seguir practicando el tema de tres cuartos. Así, bueno. Así que tenéis más oportunidad de verlo. Pero como habéis visto, no estoy generando casi peligro. Porque no soy capaz de entrar. Y es lo que quiero cambiar. Quiero ser... Quiero tener todas las virtudes de la construcción de juego con el regate. No quiero dejarme nada en el tintero, por así decirlo. Va a costar porque no termino de visualizar los regates. En estático. Pero tengo que aprender a hacerlos. Cualquiera que me quiera dar un consejo sobre cómo mejorar mi regate en tres cuartos. Es bienvenido, ¿eh? Aunque esto lo que requiere es tiempo. Tiempo y darle minutos al bate. A ver, trabajamos en la construcción. ¿John Félix ha desmarcado lo suficiente? No. Es que quiero tanto regatear que estoy fallando en la construcción. ¿Vale? ¿Veis? Ahí la salida de balón tiene que ser impecable. ¿Veis? Ese regate sí que lo veo interesante en esa zona. Pero ahí me lié con el regate. Es que tenéis que pensar siempre que imaginaos que os encontréis al rival más chungo del mundo. Yo siempre pienso lo mismo, vamos. Me cago en la leche. Y si va a regatear. Y se me quedó el botón. ¿Por qué? Porque no lo tengo mecanizado. Porque sobre todo dudo de qué tengo que hacer. No es como cuando toco que tengo todo clarísimo y muy mecanizado. Dudo muchísimo. ¿Veis, chicos? Y esto que os estoy contando, seguro que a vosotros os pasa cuando no sale algo. Decís, pero ¿por qué pasa esto? No sé por qué fallo. Y eso es algo que es darle minutos. Darle minutos. Nada más. Si sabéis que estáis haciendo las cosas bien, es darle minutos. Vale. ¿Qué hará? Nada. Vamos a darle paz y tranquilidad al balón. No hay que correr nada en esta zona. En esta zona hay que ser muy conservadores. Muy conservadores. Pero no tengo ningún pase. Vamos. ¿Veis? Ahí intenté el regate. El tornado creo que es. Pero mira. Pero lo bueno. A ver. Aunque no me haya ido de nadie. Lo bueno es que me ha funcionado. Aquí podía haber hecho un R1. Pero dudé sin hacerlo o no. Porque en el FIFA 21 no lo hay. ¿Veis? Pero ya estoy consiguiendo ahí encontrar la posición. ¿Vale? Seguramente en estático debería practicar la elástica. Vale. A ver. El pase al medio hay que cubrirlo siempre. Porque es la primera opción del rival. ¿Vale? ¿Dónde está el pase al medio? No, no. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Yo sé. Vale. Vale. Salimos fácil. L1 triángulo. Esto no podemos evitarlo. Bueno, bueno. No nos salió muy bien. No nos salió muy bien. Pero bueno. Estamos intentando los regates. Si os fijasteis lo intenté en la banda. Salió. No salió. Pero la idea era muy buena porque quería ver si se colaba entre los dos rivales. Aquí intenté hacer un tornado al portero. Porque. Y bueno. Fue a gol. Es lo importante. Si os fijáis tuve paciencia en la definición. Porque eso sí que lo tengo de cuando competía. En cuanto. No. No puedes. Ay. No puede ser verdad. Bueno. No os voy a dar más la chapa con esto. Porque. Habéis visto que se han salido. No les deben gustar lo que estoy haciendo. Supongo que será muy desesperante tener el control. Y además pues. Pues estar intentando hacer regates. Entonces. Creo que ha quedado claro lo que intento hacer. Pero bueno. Cualquier duda que tengáis sobre qué cosas mejorar o lo que sea. Me podéis comentar por. Por comentarios. Y nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en siguientes.